Nunca imaginé que esto iba a pasar Con un verano te quedaste todo un año Nunca imaginé que banda que tal Acabaría siendo si me estás de extraño No te das cuenta que te quiero Y si te cuento que te quiero Seré el idiota de este puto cuento Y a ti te pongo primero Yo voy detrás de mis miedos ¿Por qué me mata estar contigo? Me mata dejarte, me mata cerquita Y me mata besarte, me mata Que vuelvo, que vuelvo, que vuelvo a elegirte ¿Por qué me mata tu recuerdo? Me mata olvidarte, te matas aún más Si te tengo de nante, me mata quererte Porque da miedo, si de amor hay que morir Yo moriré primero Yo moriré primero Nunca imaginé que esto iba a estallar Jogábamos con fuego en medio del incendio A tu mi maleta, mi debilidad Estoy como un extraño en medio del desierto Miento, si no admito que esto es un infierno Siento que no puede quedar así Porque me mata estar contigo Me mata dejarte, me mata cerquita Y me mata besarte Me mata que vuelvo, que vuelvo, que vuelvo a elegirte a ti Aunque me mata tu recuerdo Me mata olvidarte, me matas aún más Si te tengo de nante, me mata quererte Porque da miedo, si de amor hay que morir Yo moriré primero Yo moriré primero Aunque no quiera repetirlo todo Déjame mirar la foto Que quiero revivir una vez más Que si no quiero revivir una vez más Porque me mata estar contigo Me mata dejarte Me mata cerquita Y me mata besarte Me mata que vuelvo, que vuelvo, que vuelvo a elegirte a ti Porque me mata tu recuerdo Me mata olvidarte Me mata son más Si te tengo de nante Me mata quererte Porque da miedo, si de amor hay que morir Yo moriré primero